Cadena de oración piden los familiares de Eduardo Claro de 36 años, quien protagonizó un aparatoso accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta en Aguachica. El accidente ocurrió la madrugada de este miércoles en la calle 5 con carrera 20 del municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar. Eduardo Claro se desplazaba en una motocicleta, momento en el que al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra el pavimento. El hombre de 36 años quedó tendido en el piso gravemente herido, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado posteriormente al hospital José David Padilla Villafañe, en donde permanece bajo pronóstico reservado. Disfruta el mes de las madres con Betplay. Realiza recargas. Pes de 5 mil pesos y podrás ganar uno de estos espectaculares premios para tu mamá. Un TV de 50 pulgadas, un mini split o uno de los cuatro celulares. ¿Qué esperas para empezar a recargar? Aplican términos y condiciones.